Hola, hoy vamos a hacer un nuevo reto que es de educación física. Es del Superman, así que ahora empezamos. Primero, vamos a saltar una vez. Segundo. Así. Tercero. Así. Cuarto. Cuidado. Así. Ahora vamos a hacer la tercera. Ya he ponido tres, así que ahora vamos a probar. Sí lo conseguimos. Adiós, chicas y chicas.